hola amigas vamos a comenzar tejiendo una cadena de tres puntos muy bien ya que tengan la cadena ahora en el primer espacio vamos a hacer un total de 10 puntos altos muy bien este es nuestro segundo punto la cadenita fue el primero y entonces este es el segundo este va a ser el tercer punto y así amigas sucesivamente vamos a ir contando todos los puntos hasta tener un total de 10 en el mismo espacio son puntos altos muy bien una vez que tengan listos los 10 puntos ahora sí vamos a cerrar la ronda con punto deslizado subimos un punto en la cadena y ahora sí cortamos el estambre ya quedó lista la ronda número 1 muy bien ahora para la ronda número 2 vamos a cambiar de color vamos a introducir el gancho en cualquiera de los espacios y vamos a introducir el nuevo color muy bien subimos un puntito y ya queda listo ahora en esta ronda vamos a hacer 10 medios puntos un punto por espacio y vamos a tejer en medios puntos así hasta llenar todo el circulito de medios puntos 1 por espacio que esté listo amigas ya que hayamos llenado todo el circulito de medios puntos ahora sí cerramos con punto deslizado así más o menos nos tiene que quedar ahora subimos dos puntos en la cadena y empezamos la ronda número 3 en cada uno de los espacios vamos a tejer dos puntos altos 2 en el primero la primera cadena y este son los primeros dos en el espacio que sigue hacemos 2 en el espacio que sigue hacemos 2 en el mismo espacio así sucesivamente hasta completar toda la vuelta muy bien una vez que terminen ahora sí cerramos con punto deslizado y ya quedó lista la ronda número 3 subimos dos puntos en la cadena y comenzamos la ronda número 4 en la ronda número 4 vamos a tejer un punto alto por espacio únicamente uno sin aumentos uno por espacio uno por espacio uno por espacio hasta completar toda la vuelta muy bien una vez que completaron toda la vuelta ahora sí cerramos con el punto deslizado ya queda lista la ronda número 4 ahora amigas vamos a hacer la ronda número 5 para la ronda número 5 subimos otra vez dos puntos en la cadena y ahora vamos a poner unas marquitas muy bien vamos a doblar así nuestro tejido y este va a ser el centro que quede súper derechito entonces ahora en cada una de las orillas vamos a poner una marca aquí así por eso tiene que quedar muy derechito para que queden los puntos así a la mitad así entonces una vez que ya hayan puesto sus marquitas entonces ahí así ya podemos comenzar entonces vamos a hacer un punto por espacio un punto por espacio un punto por espacio un punto por espacio un punto y ya estoy a punto de hacer el último punto antes de llegar a la marca muy bien ya llegué a la marquita entonces ahora sí quitamos la marquita y en ese espacio donde estaba la marca vamos a hacer un aumento un aumento un aumento y contamos uno en el siguiente espacio hacemos otro aumento llevamos dos aumentos en el siguiente espacio hacemos otro tres aumentos y este es nuestro cuarto y último aumento vamos a tener un total de cuatro aumentos en esta parte de nuestro tejido ahora una vez que tengan ya listos esos cuatro aumentos ahora sí en el espacio que sigue vamos a tejer únicamente un punto en el espacio que sigue hacemos únicamente uno en el que sigue uno en el que sigue uno en el que sigue hacemos uno en el que sigue hacemos uno en el que sigue hacemos uno y ahora sí ya llegué a la marca muy bien quitamos la marquita y entonces ahora sí comienzan los aumentos en el espacio donde estaba la marca es nuestro primer aumento hacemos uno en el que sigue hacemos el segundo aumento en el espacio que sigue hacemos el tercer aumento en el espacio que sigue hacemos el cuarto y último aumento muy bien volvemos a tener cuatro aumentos en ese lado ahora en el último espacio hacemos únicamente uno y ahora sí cerramos con punto deslizado así es como queda la ronda número 5 para la ronda número 6 volvemos a poner nuestras marquitas igual así que quede nuestro tejido súper derechito para que quede a la mitad así muy bien una vez que ya las tengan listas volvemos a empezar la ronda número 6 vamos a volver a hacer aumentos entonces todos los puntos hasta la marca es uno por espacio muy bien uno por espacio uno por espacio aquí ya llegué a la marca entonces ahora sí la quito y comenzamos aumentos esta vez únicamente vamos a hacer tres aumentos contamos este es el primero este es el segundo este es el tercer aumento muy bien una vez que ya tengan listos los tres aumentos que son dos puntos por espacio ahora sí continuamos con un punto un punto un punto por espacio un punto por espacio hasta llegar a la marca muy bien aquí ya llegamos a la marquita ahora sí la quito y comienzo los aumentos en donde estaba la marca hago el primer aumento y volvemos a contar ese es el primero en el siguiente espacio hago el segundo aumento en el siguiente espacio hago el tercer aumento aquí únicamente hicimos tres como el otro lado entonces ahora sí un punto por espacio un punto por espacio una vez que hayan terminado los aumentos y ya una vez finalizado cerramos con punto deslizado muy bien subimos dos puntos en la cadena y comenzamos la ronda número 7 ahora la ronda número 7 estoy tejiendo únicamente un punto por espacio muy bien van a tejer un punto un punto un punto esta ronda es sin aumentos una vez que ya la finalizaron ahora sí la cierran volvemos a subir dos puntos en la cadena y comenzamos la ronda número 8 la ronda número 8 es exactamente igual un punto un punto por espacio sin aumentos muy bien ahora sí ya que la finalicen la cierran hacemos el punto deslizado subimos dos puntos en la cadena y iniciamos con la ronda número 9 la ronda número 9 es igual un punto por espacio únicamente uno sin aumentos muy bien continuamos con un punto por espacio recuerden que son puntos altos entonces ya una vez que finalicen cerramos con punto deslizado subimos los puntos en la cadena y comenzamos la ronda número 10 muy bien muy bien amigas para la ronda número 10 vamos a hacer disminuciones vamos a comenzar haciendo así la cadena y un punto ahora amigas vamos a entrar a los próximos tres espacios y vamos a hacer así vamos a tener cuatro encima del gancho salimos por los primeros dos calamos el estambre y por los otros puntos que quedan volvemos a hacer un punto alto y volvemos a hacer lo mismo entramos a los próximos tres espacios de esta manera ahora salimos por los primeros dos y por los que nos faltan continuamos con un punto por espacio después de hacer esas dos disminuciones hasta llegar aquí amigas vuelvan a poner aquí su marquita a la mitad para que no se vayan más para enfrente muy bien entonces ahora continuamos con un punto por espacio hasta llegar a la marca una vez que lleguemos a la marquita vamos a volver a hacer las mismas disminuciones vamos a hacer dos disminuciones para quedar igual de cada lado muy bien aquí ya estoy a punto de llegar a la marquita la voy a quitar y entonces ahora sí entro en los próximos tres espacios entonces ahora sí formo un punto entro al espacio que sigue y ahí sí hago un punto entero y ahora sí vuelvo a entrar a los próximos tres puntos de esta manera observen bien cómo lo hago una vez que ya lo que ya hice la disminución el último punto es completo y ahora sí cerramos con punto deslizado subimos dos puntos en la cadena y vean cómo queda más o menos así entonces fueron dos disminuciones de cada lado para la ronda número 11 vamos a tejer un punto por espacio un punto por espacio un punto por espacio ya sin disminución y sin nada nada más un puntito en cada uno de los espacios ya finalicé la ronda número 11 ya la cerré y todo y ya corté el estambre entonces ahora sí nos tiene que quedar ya la carita por el lado de enfrente de nuestra carita por aquí vamos a comenzar a tejer la tapaderita la voy a hacer así este en forma rápida en cámara rápida es nada más para las amigas que todavía no saben cómo hacer las tapaderitas pues comienzan así por la parte de enfrente por lo que va a ser la carita por ahí comienzan la tapadera en medios puntos únicamente la mitad y una vez que lleguen a la mitad suben un punto giran y vuelven a comenzar así hasta tener un total de aproximadamente unas cuatro rondas cuatro ronditas de esta manera miren aquí les voy a poner el ejemplo aquí está ya uno ya hecha así esta ya le hice la tapaderita con su ojalito entonces de esta manera vamos a hacer también esta para el ojal aquí van a cuando lleguen aquí más o menos miren fíjense cómo le hago suben una cadenita se pasan el mismo número de cadenas que subieron para el ojal son los puntos que van a dejar entonces ya vuelven a comenzar y una vez que lleguen a donde esté el ojal tejen adentro del ojal el número de puntos que dejaron para hacer la cadena y ya queda listo el ojalito así amigas muy bien ahora para los ojitos vamos a hacer una cadena de cuatro puntos vamos a sostener el punto número cuatro y vamos a volver a subir dos ese es nuestro primer punto bueno ya tenemos dos puntos dos puntos altos en ese mismo espacio vamos a tener un total de cinco muy bien vamos a hacer cinco en el primer espacio en el espacio que sigue tejemos dos en el mismo espacio en el espacio que sigue tejemos dos en el mismo espacio y en el último espacio hacemos otra vez cinco puntos en ese mismo espacio también amigas son puntos altos todos los que estoy tejiendo aquí para el ojito vuelven a hacer puntos altos entonces ya nos pasamos al que sigue y volvemos a tejer dos y volvemos a tejer dos una vez que ya tengamos listos ya todo el ojito ahora sí lo cerramos con punto deslizado vamos a hacer dos exactamente igual así muy bien entonces ahora vamos a hacer las orejitas vamos a hacer una cadena de tres puntos y ahora vamos a hacer en el mismo espacio un total de ocho medios puntos altos muy bien ocho medios puntos altos en el mismo espacio y una vez que ya tengan los ocho medios puntos ahora sí cerramos la pequeña rondita subimos dos puntos en la cadena y ahora amigas vamos a hacer siete aumentos muy bien en los próximos siete puntos vamos a tejer dos puntos en cada espacio muy bien antes de llegar al octavo punto nos detenemos entonces hacemos dos en cada espacio dos en cada espacio hasta tener el total de siete aumentos muy bien aquí ya los tengo aquí en el último punto ya no lo hago ya quedan las orejitas muy bien entonces ahora sí hacemos dos exactamente igual ahora sí amigas aquí más o menos les voy a ir mostrando cómo vamos a acomodar todas las piezas de este hermoso pandita muy bien ahora miren así le voy a ir tejiendo sus orejitas por esta parte nada más voy a ir tomando superficialmente los puntos no voy a enterrar toda la la aguja hasta adentro para que no me vaya a tomar este todo el tejido sino nada más los puntos superficiales así y así vamos a ir tejiendo toda su orejita la vamos a ir acomodando va a quedar hermoso nuestro citó miren así escondemos todas las hebras y ya ahora sí cortamos muy bien amigas ya les puse el ejemplo y ya ustedes tejen todas las demás piezas igual muy bien amigas aquí ya le puse su botón y ahora le voy a poner una cadenita para que se la puedan colgar nuestros chiquitines del cuello usé el gancho número 5 para hacer esta cadena y hice 60 puntos muy bien para que no quede tan larga para que quede más o menos esté a la altura de su pecho y lo puedan andar luciendo fantástico entonces ya instalan toda la cadenita así que su cordoncito ya va a quedar precioso van a poder andar presumiendo por todas partes miren amigas aquí le puse este adornito que es esta florecita y le puse los botoncitos adentro de sus ojitos para que este se viera más hermoso miren queda hermosa esta es una osita entonces bueno esta es una osita amigas las pueden hacer del color que quieran vean aquí hice uno de color blanco que es pues el color original de los pandas y vean están hermosas quedan preciosas fantásticas y súper divertidas ya saben que me gusta que todo quede súper divertido por eso las hago de todos los colores que se me ocurren para que también los chiquitines escojan las pueden hacer del color que más les guste a ustedes y miren a este le puse también su florecita con su este piedrita así de colores para que se luzcan bellísimos y por si fuera poco amigas tengo otra opción para ustedes que ya sé que les gustan todas las opciones entonces miren también hice uno en azul entonces lo hice todo en azul y miren aquí este lo hice con una cerrada diferente este lo hice tipo morralito así queda igual de precioso amigas entonces tienen estas opciones y ustedes los pueden hacer como más les gusten miren así este se cierra así y el otro pues como bolsita entonces ahora sí amigas ya tenemos una gran variedad de ositos para los chiquitines entonces ya los pueden poner en práctica y les quedarán hermosos bueno amigas no olviden suscribirse al canal darle likes a los videos y les mando un enorme beso ya saben que las quiero mucho y que siempre les voy a traer estas cositas súper divertidas para todas ustedes entonces amigas no se pierdan todos mis videos que voy a estar subiendo súper divertidos bueno amigas bye bye